Respiro más la cuenta A veces siento que doy más No puedo dejar de pensar Que quiero dejar de pensar A veces me aburre Tan solo mi existencia Y siempre miro atrás Mis actores cambiaron una vez más Retiro cada palabra Que me aferrará A no dejarme avanzar Siento que debo escapar A veces se encuentra Mi conciencia en mi inconsciencia Y solo asustará Mis ganas de volar de acá A veces solo quiero gritar A veces solo quiero huir Me da yo Y probar que la vida No es siempre igual Me da yo Y probar que la vida Es solo un soñar Siento que hoy Vamos tan rápido Siento que no En un cajón En ningún sitio A veces considero Que la gente es siniestra Y solo asustará Tus ganas de volar Tus ganas de creer Que todo se puede lograr acá Siento que no En un cajón En ningún sitio A veces me aferro A esa gente Que es siniestra Porque rápido Vivo hoy Y como todos Nos siento cerrados A veces quiero encontrar Un lugar para huir Me da yo Y probar que la vida No es siempre igual Irme la yo Y probar que la vida Es solo un soñar Respiro Más de la cuenta Por sueños de otros Y recuerdo hoy Matar Uno que otro Momento Que no puedo Vivir hoy Respiro Más de la cuenta Por sueños de otros Y recuerdo hoy Es fácil Soy Un siniestro Es fácil Soy Un siniestro